Es de sangre duranguense, por las venas que le corren Su madre es de nabolato, su padre entopea durango Le enseñó lo del negocio, por eso es que anda champeando Malpariente mi respeto, hoy te lo tengo todo Si no olvidará a su hermano, compa Beto tiene apoyo Por usted brincón de quiera, ya sabe que no ando solo Vine y llegada y partida, de ahí se van para arribita Nomás cambiamos de mueble, bien caliente se encarrilan Tengo buenos elementos, nomás ocupo y que diga El cristalito escarchoso, se ve llegar en buen mueble Con mi compa Javierón, nunca se me raja el viejo Varias hazañas tenemos, para que hacernos los sordos Échele ganas pariente, usted también con BNQ Nomás no se me quede dormido en el volante, compa Manuel Que pa' delante vamos viejón El ego me abre el camino, y lo sigo aprovechando Al millón con los santeros, si no hay luz pues descansamos Oh Batala me protege, van a estar entre las rejas Mi nombre no puede darles, pero me dicen de uno Donde quiera me navego, y no me escondo de nadie Si alguien tiene unos pendientes, pues que diga pa' atorarles Y si hay que ir a retorno en el camino, hay que ir a barrio